Con golpes en diferentes partes del cuerpo, resultó una persona al caer de una escalera, esto en la delegación del Pujal perteneciente a Ciudad Valles. Los hechos ocurrieron al filo de las 7.20 de la tarde, cuando Bulmaro Macías Martínez, de 52 años de edad, realizaba algunas reparaciones en su casa, pero de pronto resbaló, lo que provocó que cayera de la escalera, golpeándose fuertemente contra el suelo. Familiares y amigos auxiliaron al hombre y a bordo de un auto de alquiler lo trasladaron de urgencia a Ciudad Valles, pero en el camino fueron interceptados por la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana sobre la carretera México-Laredo. A la altura ha elegido la calera, los socorristas de la benemérita institución le brindaron los primeros auxilios al afectado para posteriormente trasladarlo a un osocomio para su valoración médica. E información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.